Cuán grande es el amor de Dios a su Hijo dio por mí, que en el Calvario derramó su sangre carne sí. Por mí, por mí, en una cruz Jesús murió, por mí, por mí, por mí, su sangre Jesús perdió. El día grande llegará, cuán mal Señor veré, entonces por la eternidad con Cristo viviré. Por mí, por mí, en una cruz Jesús murió, por mí, por mí, por mí, su sangre Jesús perdió. Amén. Amén. Amén.